Muy buenas noches, hemos vivido el viernes con una alegría profunda porque es Pascua y hemos celebrado hoy a San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia, que su intercesión nos suscite interiormente el anhelo de la verdadera alegría. Es la santidad, la plenitud de Dios en nosotros, cuando ya ni siquiera las criaturas se vuelven un estorbo dentro de nosotros. Hablo interiormente, hermanos, los afectos, los afectos desordenados nos impiden esta realidad de la plenitud del amor de Dios. Por eso es el vaciamiento, es como el despojarnos totalmente de nosotros para permitir que el Señor habite plenamente dentro de nosotros y no solamente more, sino obre, dejarlo obrar a Él en todo. Y esto, la oración, nos va ayudando a llegar allá porque es poco a poco, siempre como una gotica que cae sobre una jarra, una gotica permanente. Por eso dice el Señor, permanezcan, permanezcan en mi amor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente si hemos dejado que el desánimo cubra nuestro corazón o la tiniebla de la frustración, del desaliento, de la depresión, que es la pérdida de la virtud de la esperanza. Dejemos que el Señor nos sostenga porque Él es la mano que nos sostiene. La mano. Por eso mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo. Oh, morada iluminada, mansión de todo consuelo. Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio. En ti, Jesús, confiamos y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño. Señor, tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón se robó el cielo. Acuérdate de mí. Tú y yo podemos decirle así al Señor en esta noche. Acuérdate de mí, Señor. Y unidos a la cruz, Él mismo nos responde, hoy estarás conmigo. Hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. El Salmo 87 nos une íntimamente a la cruz porque nos hace rezar los sentimientos de Cristo, de Jesús en la cruz. Y ahí unimos nuestro corazón totalmente a Él. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. ¿Cuándo llega la noche a tu corazón, a tu vida? Las noches, la noche oscura, dice San Juan de la Cruz. Por eso, de noche te grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, tu justicia en el país del olvido? ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Viene el profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 9, a anunciarnos. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. No abandones la obra de tus manos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir en el lugar de los comentarios, hermanos. Señor, yo te pido auxilio. Dame un reposo sereno. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. María, Madre Nuestra. María, tú. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora, María, tú. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora. Feliz noche, hermanos. Un buen reposo.